¡Hola, hola guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... El sueño mexicano Que todos quieren cumplir En el creador, abajito En 2023 comienza el sueño mexicano ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué se empieza a ver cada vez más la llegada de extranjeros provenientes principalmente de Estados Unidos, Europa y Canadá? Bueno, se podría pensar que vienen de vacaciones En lo que el frío y la nieve se disipan en sus lugares de origen Pues eso era antes Sí Ahora lo que está motivando a emigrar hacia México Son, entre otras cosas, cuatro razones de importancia Les voy a decir cuáles son La número uno Los altos costos de vida tanto en Estados Unidos como en Europa y Canadá Número dos México con su tipo de cambio estable entre el dólar y el euro El costo de vida es más barato y accesible para estos extranjeros Por ejemplo, un departamento de dos recámaras en Puerto Vallarta Se renta desde 300 dólares mensuales Unos 6 mil pesos Y ubicado a unos minutos de la playa ¿Qué dices? El tercer punto, la comida Aparte de que la comida mexicana es una de las mejores en el mundo La mejor También es muy barata Por ejemplo, unos camarones al mojo de ajo con tortillas y bebida Cuesta alrededor de 25 dólares El cuarto punto es el clima En lugares sobre todo de playa donde la temperatura se mantiene durante casi todo el año Entre los 30 a 35 grados centígrados También en el centro y sur del país El clima por ejemplo en la ciudad de Puebla, Atlixco, Ciudad de México, Querétaro y más La temperatura oscila entre los 20 grados centígrados en invierno, 30 y 32 grados centígrados en la primavera y verano Y por qué se habla ahora del sueño mexicano Bueno, Estados Unidos siempre proclamó como sueño americano su estilo de vida Y las diversas oportunidades de prosperar que tenían tanto inmigrantes como los mismos ciudadanos americanos Hoy, eso está desapareciendo Ya que los altos costos de vida derivados de acontecimientos como la pandemia Y los altos costos que ha generado el conflicto bélico en Rusia La factura se la están pasando a todos los habitantes de Norteamérica México es señalado como el sueño mexicano Por un lado, por lo que comenté en los cuatro puntos anteriores Pero por el otro, están los megaproyectos que el gobierno federal ha iniciado Literal Uno de los más importantes es el corredor francísmico en Oaxaca Que abre de par en par el comercio internacional Y dará oportunidades a empresas extranjeras A ahorrar millones de dólares en el sistema de reubicación Y distribución de sus productos hacia Estados Unidos País vecino de México El sueño mexicano ya está en marcha Las oportunidades para todos también La mano de obra, las especialidades que muchos mexicanos tienen Y la experiencia de muchos hispanos radicados en Estados Unidos Que han acumulado durante muchos años de trabajo Eso puede ser la oportunidad más grande para prosperar en México Esta es la primera parte de este reportaje En la segunda parte, les presentaré interesantes entrevistas A quienes han llegado a México para realizar el sueño mexicano Y cómo les está yendo ¿Y quiénes están planeando mudarse a este país? Chicos, muy nutritivo de información este vídeo De los que gustan De los que explican Y muy real México, tierra de oportunidades para todos Para todos Y el sueño mexicano que es nuestro sueño Como bien sabéis O sea, nuestro sueño es poder ir a México Vivir en México Hacer nuestra vida en México Nuestro futuro en México Y la verdad que es impresionante Cómo la gente se está dando cuenta Que en cambio de criticar por lo que dicen las noticias Lo que tienen que hacer es irse Porque allí hay una mejor vida La gente es mucho mejor La calidez no solo del tiempo Sino también de sentirte en casa Del hogar De que siempre que vayas a necesitar algo Estarán allí Sinceramente no me sorprende Que cada vez haya más inmigrantes en México Porque es un país Que cualquiera desearía como suyo La verdad Sí, yo no sé qué opináis ustedes ¿No? Pues como mexicanos Como parte Si les dais como la bienvenida o no Yo, la opinión básica Es como que Si aportas Bienvenido seas Y si no aportas Apartas ¿Sabes? Es la palabra tal cual Cambia un poquito Pero es eso Si no Tú aportas mucho No, quiero decir eso Que si uno no aporta Y viene a delinquir Pues ya se puede ir de nuevo Para su país Pero bueno Sí Tierra de oportunidades Puedes trabajar remoto En México Hay muchos avances tecnológicos Y es bien Para mí En mi opinión Es tierra de oportunidades Para todos Exacto Primeramente Obviamente para los mexicanos Y posteriormente Incluso pues si Los extranjeros que vienen Aportan Bienvenidos sean En mi opinión También queremos escuchar Obviamente las vuestras Así que dejarlas en los comentarios Como siempre os decimos Que os leemos Y familia Muchas gracias por ver el vídeo Muy pronto estaremos en México Como sabéis Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Mua Dejar un buen like ¡Gracias!